Jimmy, quiero volver a creer completamente en ti, pero prefiero esperar los resultados. Alesia, en unas horas esta pesadilla se acabará para siempre. El futuro y la felicidad de más de uno dependen de esta prueba. No te pierdas este emocionante capítulo de Al Fondo Hay Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. Gracias por ver el video.